Los norteños no son de Chihuahua, los norteños no son de Chihuahua, bueno a ver, la música tradicional de Chihuahua es una que se comenzó a gestar desde que llegaron los españoles, hay música, toda la música norteña es la del norte, que puede ser jazz, rock o lo que sea, pero se identifica música norteña en México como la que se toca con acordeón y bajo sexto, que esa es la música norteña. Y en Chihuahua la música tradicional se empezó a gestar igual que en todo el país, desde que llegaron los españoles y luego los franceses y luego la revolución y luego toda la historia de México, la música es parte de nuestra personalidad, nosotros somos parte de la música y no le damos mucha importancia, pero realmente la música de Chihuahua es la que se comenzó a gestar desde que llegaron los españoles y es la música de orquesta ranchera, no es la música ranchera, la música de orquesta ranchera y ese es un término que han acuñado los mismos chihuahuenses. Comenzamos este 25 de octubre en el Teatro de los Héroes con el primer encuentro de orquestas rancheras del estado de Chihuahua, vamos a hacer un baile teatral, o sea lo que es el escenario va a ser una pista de baile con sillas alrededor como en los ranchos, no más se sientan las mujeres. Va a ser un baile normal con las tareas de las 3 a las 8 o 9 de la noche y les vamos a dar un premio a los bailadores que mejor, pero del público, no de danzantes profesionales, que mejor bailen el Chotis, el Vance, la Polca y las Coreas, que son muy similares pero no son exactamente los mismos y pues la entrada es libre.